Salió un conjunto norteño con dos trailers bien cargados Ahora, Club de Video en Español le trae su más reciente oferta Con sus artistas favoritos y su música preferida ¡Cien Películas! Sí, oye usted bien ¡Cien Películas! La clave del acordeón Soy el jefe de jefes El perro malagradecido La suburbán dorada La sota colorada La rubia y la morena ¡Cien Películas! Con sus artistas favoritos Jorge Re... Lina Santos Gerardo Albarrán Salvador Pineda Diana Golden Lorena Herrera Chuy García de los Huracanes del Norte Y más, muchos más ¡Cien Películas! Por solo 149 dólares más manejo y envío Llame ahora mismo y ordene ¡Quiero mis cien películas! Al 1-800-594-5494 Ahora, esta es la oportunidad de tener en su casa ¡Cien Películas! Y con la música que a usted le gusta Como los Huracanes del Norte Y los Originales de San Juan Llame ahora mismo Al 1-800-594-5494 100 películas con sus artistas favoritos Así es amigos 100 películas en DVD 2 en cada DVD Aproveche esta oportunidad de tener a sus artistas favoritos en la comodidad de su hogar Llame ahora y ordene ya Ahora, Club de Video en Español le trae su más reciente oferta Con sus artistas favoritos y su música preferida ¡Cien Películas! Sí, oyó usted bien 100 películas La clave del acordeón Soy el jefe de jefes El perro malagradecido La suburban dorada La sota colorada La rubia y la morena Y más 100 películas con sus artistas favoritos Jorge Reynoso Lina Santos Gerardo Albarrán Salvador Pineda Diana Golden Lorena Herrera Chuy García de los Huracanes del Norte Y más Muchos más Sí 100 películas por solo 149 dólares más manejo y envío Llame ahora mismo Y ordene Quiero mis 100 películas Al 1-800-594-5494 Ahora Esta es su oportunidad de tener en su casa 100 películas Y con la música que a usted le gusta Como los Huracanes del Norte Y los Originales de San Juan Llame ahora mismo al 1-800-594-5494 100 películas con sus artistas favoritos Así es amigos 100 películas en DVD Dos en cada DVD Aproveche esta oportunidad De tener a sus artistas favoritos En la comodidad de su hogar Llame ahora Y ordene ya Sus 100 películas por solo 149 dólares más manejo y envío Llame ahora mismo Al 1-800-594-5494 Y disfrute a sus artistas del momento Con su familia Llame ya Mat Aus micro Al 11-800-594-555-552-551-5 Hunt